¡Felicitaciones! Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy contento y bueno, disfrutando. ¿Lo esperabas? ¿Fue una sorpresa? No, tenía ganas, qué sé yo, viste, estos premios nunca se sabe, son subjetivos en base a lo que la gente tiene ganas, pero la verdad que el año pasado fue un gran año para PH, nos fue muy bien, a la gente le gusta el programa, a mí también, soy bastante crítico y entonces la verdad que disfrutándolo, contento. Andy, este año estuviste muchas veces en el centro de la polémica, por eso de cierto. Me encanta la polémica, sí, disfruté un montón de estar ahí. ¿No te lo cruzaste a Malnati en el salón que está? Ah, ya fue, la verdad que no, la verdad que todos los temas siempre, que me toca surfear, los surfeo, pero no, viste, a mí me gusta ser protagonista con los productos que hago, no en lo personal por algún rebote, pero bueno, pasa también, estamos muy expuestos y bueno, son cosas que hay que lidiar y ya. Él mostró su intención de saludarte, es más, aceptaría una invitación a tu programa. No la vi y no... ¿La invitarías? La verdad que no, no tengo ganas. Pero el resto... ¿Y lo que pasó, te enojó, no te gustó la...? El momento para hablar ya pasó y no, no, la verdad que no, no se dio ningún diálogo, pero la verdad, en serio que hoy no estoy para, para estas charlas. Trato de estos años de tu trayectoria, pudiste hablar con varias personas, ¿no? La verdad, me fui hablando, me fueron devolviendo todo, ¿no? Un poco los 20 años, 25 que llevo. Pero la verdad creo que estar bastante al día, en serio, creo que los quilomos que tuve los fui resolviendo y me gusta que sea así, porque yo creo que es parte del laburo, tener quilomos, tener diferencias, decirse cosas uno de otro, pero también está bueno después en algún momento encontrarse, bajarse, charlar, decirse las cosas de frente y siempre lo hice, así que siento que estoy al día. ¿Sabes, Andy, que cambió también la tele en muchos sentidos? ¿Te veían en el programa de este sábado que vos decías de la situación de Dolores Barreiro? ¿Como que te parecía que no? Es que no es que cambió la tele, cambió la sociedad y la tele es parte de la sociedad. Entonces, sí, cosas como la que veíamos como Gerard Depardieu y Dolores Barreiro, sin dudas hoy me parece que es inviable completamente, repudiable, en ese momento era como gracioso y ha sido un montón de cosas que se decían y creo que es una tele también más inclusiva y con muchas cosas que antes generaban ciertas discriminaciones, hoy creo que ya no, en ese sentido creo que evolucionó y después, bueno, hay cosas que quedan un poco viejas.